¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video Las imágenes que estamos viendo es el momento en el que una turista visita México y ella pues se pasa de copas y se pierde montando un caballo Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas y que también prenda la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos, oigan pues que creen Fíjense que un video se ha vuelto viral a través de la plataforma TikTok donde se muestra a una turista pues ahora sí que se pasó de copas y ella se perdió al momento que montaba un caballo Los hechos ocurrieron en México y las imágenes publicadas en las redes sociales viene causando pues furor y ya cuenta con más de 10 millones de visualizaciones en donde se ha compartido este video durante el pasado fin de semana donde explica que estaba pues hebrea y extraviada y sin poder pedir ayuda porque no hablaba el idioma español Además la joven también aclaró que a estas alturas del video viral apunta la cámara hacia abajo para probar que efectivamente estaba pues montando este caballo y de paso mostrar las pertenencias que llevaba con ella Este es mi caballo, estos son todos mis cosas Estas son dos niños que rodean un caballo en frente de mí Estoy asustada porque no sé cómo Incluso en las imágenes se puede ver que frente a ella hay dos muchachos también a caballo que le daban direcciones en español ¿Cómo vio usted estas imágenes? Al final ella logró llegar a salvo hasta el hotel gracias ahora sí que al caballo que sabía el camino de regreso Finalmente en otro video que compartió a través de su cuenta de tiktok señala que nunca estuvo perdida como pensaba ya que el caballo sabía hacia dónde iba y es así como al final la llevó a unas cascadas Aclaró sobre la experiencia que la convirtió en lo más comentado a través de las redes sociales Hola mundo, estoy aquí para clarificar algunas cosas Por una, estoy vivo y bien, estoy en mi hotel El problema con el caballo fue que yo estaba perdido pero el caballo no estaba perdido Si eso me hace sentido Y el caballo sabía donde estaba perdido porque me llevó a esta caída de mi caballo Yo me quedé separado porque mi caballo estaba perdido porque mi caballo era más rápido que todo el caballo Y yo estaba en el frente A lot de personas vienen a mí diciendo que nadie habló mi lengua y no habló mi lengua Y no habló mi lengua y no habló theirs Los niños no hablaban inglés y he intentado aprender español, he tenido 5 años en la escuela Aunque sin dejar de mostrarse sorprendida por la situación en la que se encontraba El video viral fue ampliamente compartido en tiktok y varios usuarios publicaron sus propias reacciones Al verlo expresando su preocupación por la joven y algunos criticaron por exponerse de esa manera Y bueno pues esto es lo que he estado trascendiendo en las últimas horas en internet Déjame tu comentario sobre este tema y siganme en el canal, suscríbete y prende la campana de notificaciones Nos vemos en la próxima, adiós Adiós